Hola amigos de Texcetera, hoy vamos a dar la primera vista y el destape del Fitbit Altra HR. Básicamente es una banda de las más evolucionadas del mercado que mide la frecuencia cardíaca y la actividad. Como pueden ver acá, la idea es que registra los pasos, la distancia, los minutos de actividad y las calorías quemadas. También los ejercicios, en teoría, según dicen, automáticamente. Gracias al reconocimiento de servicios como el SmartTrack, también se puede personalizar con pulsores intercambiables. Tiene una duración de la batería un poco más prolongada. Ustedes saben que en las bandas, esa es una de los dolores de cabeza que toca cargarlos casi todos los días. De hecho, gracias a Pure Pulse, también controla la frecuencia cardíaca de una forma continua y automática, sin tener que ponerse las correas del pecho. Registra el sueño automáticamente y crea una alarma silenciosa con vibración. También muestra alertas de llamadas, mensajes de texto, calendarios, la fecha y la hora. Y se puede sincronizar de forma inalámbrica con iOS, Android, Windows, Mac y PC. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Como pueden ver, la caja es muy bonita. Vamos a ver cómo se abre, porque tiene una forma un poco diferente. Bueno, acá tiene una cinta, entonces vamos a quitársela. Y aquí está la banda. Como pueden ver, la apariencia es bastante vistosa. Los materiales son de primera calidad. El tamaño de esta banda es largo. Se parece mucho al primer Fitbit. Claro que tiene una pantalla muy vistosa. Vamos a ver qué más hay aquí en la caja. Aquí podemos ver el set de instrucciones. Y el cargador, que en versiones pasadas era una de las cosas más importantes, porque como pueden ver, va de USB a una entrada propietaria. Así que si se pierde, no hay forma de cargarla con ningún otro dispositivo. Bueno amigos, próximamente les estaremos contando cómo nos va con esta versión del Fitbit Alta HR en texetera.com